En un caballito blanco, mi abuelita me contó que un santo cruzó los Andes y tres pueblos libertó. El santo era correntino y se llamaba José, papá de una linda niña que su mercedita fue. Cuando terminó la lucha, muy lejos se fue José, para que la patria joven supiera solo crecer. Del brazo de Mercerita, José contemplaba el mar, pensando volver un día y en su tierra descansar. Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José. Con la libertad 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 Gracias por ver el video.